...y en la hacienda Picarquín. A horas de que se inaugura el décimo noveno Jambori Mundial, crece el entusiasmo y la ansiedad entre participantes y organizadores. Hoy había que cumplir con el trámite de la acreditación. En el Parque O'Higgi, los chilenos, en el aeropuerto Curabuelos Extranjeros. Culturas e idiomas muy disímiles. Pero estos jóvenes, si algo demostraron, es que la alegría de los scouts se expresa de manera universal. La delegación de Arabia Saudita, de China, o la de Sri Lanka, todos, sin excepción, dijeron haber estudiado un poco de Chile y su idioma. Pero el que se llevó los aplausos fue este joven de Armenia. Estamos en Chile y somos muy alegres. Estamos primera vez, pero ya siento que va a ser un gran, algo muy grande, porque es algo especial será. Picarquín ya comienza a llenarse de vida y colorido. Mañana 35.000 scouts inaugurarán el Jambori Mundial. Todo un honor y un desafío para los anfitriones. Es un honor tener este evento que nunca se ha hecho en Latinoamérica y que seamos nosotros los anfitriones. Entonces, nosotros es un honor, tenemos una tarea muy grande, que es dejar nuestro país bien alto ante la imagen de nuestros hermanos scouts de fuera. En la hacienda de Mostazal, todo está en óptimas condiciones. La seguridad es de nivel mundial. El único enemigo de estos jóvenes, según su testimonio, es el calor. Este lugar es muy caluroso, la gente es amigable y el campamento es seguro. Nadie tendrá que preocuparse por nada, ya que la organización ha pensado en todos los detalles. Por ejemplo, la cocina y los eventos respetarán las diversas religiones y costumbres foráneas. Mundial, 34.000 scouts reunidos en el encuentro internacional. La picarquín no fue impedimento para que con alegría cediera inicio a las actividades oficiales. Por primera vez un jambory mundial se realiza en Latinoamérica. Por eso, había motivos de sobra para que el movimiento scout chileno sintiera legítimo orgullo. El último jambory del siglo XX quedará para siempre inmortalizado en un sello postal de correos de Chile. Es que la tensión que ha concitado esta cita traspasa con crece nuestras fronteras. 100 medios periodísticos están acreditados, 60 de ellos extranjeros, incluido Discovery Channel. Aunque el 19º Jambory Mundial se inaugura oficialmente mañana, la alegría de los 34.000 scouts provenientes de todo el mundo ya ha llenado cada rincón de la hacienda de picarquín. Son 145 las delegaciones que participan y unos 25.000 los extranjeros que llegaron hasta la sexta región. Claro, algunos, por raza y tradición, más alegres que otros. Pero todos felices de ser parte del 19º Jambory Mundial. Nos han recibido con mucho cariño hoy, sobre todo está padrísimo aquí en México. La sensación térmica hoy en picarquín era de unos 40 grados. Un sol abrazador, agua y un poco de fruta eran el gran aliado contra el calor. Todos estos jóvenes pasarán el Año Nuevo lejos de casa, pero eso no amilan a sus ganas de trabajar y de sonreír. En realidad me gustaría haber estado con mi familia en Año Nuevo, pero esta es una gran oportunidad que no me puedo perder. Así que estoy lista para esperar el nuevo año de la fiesta más grande del mundo. Mañana a las 10 de la noche, el presidente Eduardo Frei inaugurará oficialmente el Jambory, fiesta del escautismo mundial que se extenderá hasta el 6 de enero. De todos los países y de donde sea que vengan. Y la idea justamente es estar en contacto con ellos, con los gustos de cada uno y hacer de esta radio una radio mundial. Hoy se presentó el primer gran recuerdo de este Jambory. Una serie de sellos que desde picarquín saldrán hasta los más ricónditos lugares del mundo para confirmar que el ser humano puede dejar de lado sus diferencias y unirse fraternalmente. ¡Siempre listos! ...del movimiento Scout. Por esto, Correos de Chile diseñó una serie postal especial para la ocasión que fue lanzada hoy en la hacienda de Picarquín. A 24 horas del inicio del Jambory, se afinan los últimos detalles para que todo salga a la perfección y en excelentes condiciones. Es por esto que al mediodía se inauguró en Picarquín el Centro Internacional de la Prensa, un lugar al que podrán acceder los periodistas de todo el mundo que cubren el encuentro. La carpa habilitada para los medios de comunicación cuenta con 30 módulos separados, 35 fax, 70 teléfonos, fotocopiadoras, conexiones a internet e incluso salas de edición. También se dispuso un servicio especial de decanes que guiarán a los reporteros dentro de la hacienda Picarquín. Además de la difusión nacional e internacional, uno de los objetivos centrales de este encuentro es convertirse en un medio para dar a conocer el movimiento Scout. Es por esto que Correos de Chile lanzó hoy una serie postal especialmente diseñada para la ocasión. Nosotros como empresa hemos emitido cinco sellos y un blog souvenir con el deseo de que a través de ellos se pueda mostrar lo que primero significa el escautismo y segundo lo que significa el lema de este Jambory, junto construyendo la paz. Así, a través de la filatelia que constituye una de las especialidades Scout, el Jambory podrá darse a conocer en distintos lugares del mundo. Es solamente una pequeña prueba, un pequeño paso hacia una campaña más amplia de promoción de lo que son los Scouts, que son jóvenes que quieren construir la paz. A la ceremonia de mata sellado asistieron diversas autoridades del movimiento Scout y de Correos de Chile, quienes dieron el vamos a la nueva serie postal, compuesta por cinco estampillas diferentes. En la impresión que sobrepasó los 120.000 sellos, participó la Casa de Moneda en conjunto con Correos de Chile. Si usted es adicto a la filatelia, ya puede adquirir los sellos alusivos al Jambory Mundial en cualquier oficina de Correos de Chile o bien en los estampos especialmente habilitados dentro de la hacienda de Picarquín. Bueno, y al interior de Picarquín todo está absolutamente pensado para responder a las necesidades de los miles de Scout que continúan llegando al Jambory. La salud es uno de los aspectos de mayor atención para los organizadores del encuentro. En el 19º Jambory Mundial, la salud ocupa un lugar primordial. Es por esto que cada aldea dispone de su propia aposta y además existe un hospital central, especialmente acondicionado para atender los problemas de salud que presenten los jóvenes de cualquier parte del mundo. El hospital general cuenta con una serie de carpas habilitadas para prestar diversos tipos de atención médica. Tenemos un buen sistema de salud que está constituido por cuatro postas que se están terminando de montar y un hospital central y que tiene aproximadamente 40 profesionales médicos que está respaldado por ambulancias y por un helicóptero sanitario. En tal forma de que todo lo que se puede hacer atendido acá hasta cirugía menor, es como una pequeña costura, etc., es atendido aquí. Para los casos de mayor complejidad existe el apoyo de ambulancias del Ministerio de Salud que trasladarán a los enfermos hacia los centros hospitalarios más cercanos. La atención médica está dirigida por profesionales chilenos, pero además existe un equipo internacional que presta servicios al interior del Hospital Scout. Dentro de él están contempladas diversas áreas de la medicina, incluso existe un servicio dental con los implementos necesarios para solucionar cualquier problema odontológico. Lo cierto es que hasta ahora no se han producido problemas mayores. Bueno, el problema principal que hemos tenido es el sol. Acá en Picarquín es muy, muy fuerte el sol y el cansancio y la fatiga de las delegaciones a medida que han ido llegando. Hemos tenido deshidrataciones, insolaciones, quemaduras importantes, rasmilladuras varias, cortes, cefaleas, dolores abdominales. En general eso ha sido la complejidad de ayer a hoy día. Entonces, las recomendaciones son claras para quienes participarán del Jambori. Mucho líquido, gorros para protegerse del sol, bloqueador solar, importante. Así, los jóvenes que se encuentran en Picarquín cuentan con un buen servicio médico a su disposición, pero de todas formas deben cuidarse de lo que al parecer será el mayor obstáculo del Jambori, el sol. Décimo noveno Jambori Scout mundial. Pero ya están todos en Picarquín. Y como la ocasión es importante, Correos de Chile lanzó hoy un sello especial. Tenemos cuatro puntos de venta. En cada aldea va a haber un correo que va a estar vendiendo estos sellos. Igualmente, en todas las agencias de correo del país a contar de mañana. Jambori o Encuentro de Pueblos, reunión mundial de las guías y de los Scouts, se realiza cada cuatro años y en su décimo novena versión por primera vez en un país de habla hispana, en Chile. Han cambiado las cosas desde el primer Jambori en 1920, pero estas reuniones siguen siendo el sueño de muchos. Una emoción impresionante porque es el sueño de todo escabo estar en un Jambori. Estamos esperando que empiece mañana la noche y bueno, con muchas expectativas. Desde este lunes y hasta el 6 de enero. Por 10 días, Picarquín será la capital mundial de la juventud. Los chilenos están siendo muy acogedores. Los han tratado muy bien. Todos hablan con todos. Este Jambori está saliendo muy bien. Está saliendo muy bueno. Fraternidad, como la de estos brasileños y bolivianos. Y es tanta que ya han surgido amores. Chilena y francés, él se quedó en su casa los días previos al encuentro. ¿El pololeo va a durar lo que el diámbori? No sé, hay que hacerlo después, hay que hablar. Todavía no llegamos a eso, quedan 10 días y hay que pasarlo bien. ¿Rápido el pololeo? Sí, pero se basa bien. La organización de esta reunión comenzó hace 5 años. La Asociación de Guías y Scout de Chile postuló a nuestro país como anfitrión y ganó. Mostrarle a los jóvenes que la paz, el entendimiento, la unidad es una cosa posible y que en este mundo es de la juventud. Definitivamente sería el sueño del fundador del escautismo, Roger Baden Power. Lo que empezó en 1909 como un campamento de 20 jóvenes, hoy reúne a miles de ellos. En el mundo son 35 millones y en solo 6 países no se desarrolla esta actividad. Así desde mañana, más de 34.000 jóvenes de 160 países podrán decir en más de 100 idiomas, juntos construyendo la paz. De toda la tierra está ya volada, ¡Es Chambolín!